¡Suscríbete! Corazón al universo, anímate a soñar, hoy no te detendrás Vamos tú puedes, mira, yo comienza Tu corazón palpita con más fuerza Solo anímate a vivir la fiesta La luz de seguida, tu sueño es real Grita fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Ábrete un corazón al universo Anímate a soñar, hoy no te detendrás Quiero que sepas que podrás hacerlo Ahora o nunca a vivir lo intenso Saca tu estrella, este es el momento Hoy lo vas a alcanzar, hoy vamos a cantar Grita fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Abre tu corazón al universo Anímate a soñar, hoy no te detendrás Y tan fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Abre tu corazón al universo Anímate a soñar, hoy no te detendrás Anímate a soñar, tu sueño es real Anímate a soñar, hoy no te detendrás Anímate a soñar, hoy no te detendrás Anímate a soñar, hoy no te detendrás